¡Suscríbete al canal! Comenzamos con nuestras 10 de al día. Los saluda Carola Castelo desde Santa Cruz. Estas son las 10 del día y comenzamos. Confirman 8 personas fallecidas producto de los fuertes enfrentamientos en Cochabamba. Entre tanto, la alcaldesa de Sacaba hace un llamado a la pacificación. En un vuelo de cubana de aviación, varios médicos que estuvieron durante años en Bolivia retornan a Cuba a raíz de los conflictos presentados. Evo Morales ratificó haber solicitado a la OEA no difundir anticipadamente los resultados de la auditoría a las elecciones. La oposición asegura que pretendía ocultar el fraude. Lograron rescatar a los dos policías que fueron retenidos en el alto. Fueron golpeados. Sin embargo, están estables. Ubergil, exgerente de Cotas, indicado de sustraer más de 7 millones de dólares de la telefónica, fue beneficiado con medidas sustitutivas. Anuncian proceso para los vocales de la sala que emitieron el fallo. Después de que Mario Cronemol renunciara y se ordenara a su detención preventiva, Juan Arauz asumió como alcaldesa en Guarnis. Aprendieron a cinco personas quienes habían pretendido encubrir y dieron atención particular en el barrio Cofaena, en Montero, al argentino guerrillero de la FAR. La Defensoría del Pueblo hace un llamado al diálogo entre el actual gobierno y los sectores movilizados con el fin de evitar más muertos en el país. No llega el gas de garrafa a varias zonas de la ciudad de La Paz. Las amas de Cazan exigen solución. Reunión de emergencia. La Federación Boliviana de Fútbol hoy define que el torneo de fútbol profesional se reanuda el próximo miércoles o definitivamente es suspendido. Bienvenidos. Comienza al día. Bueno, y vamos a ver cómo se mueve al país a esta hora del día. Santa Cruz presenta una temperatura de 32 grados centígrados, La Paz 15 grados y Cochabamba 24 grados. En instantes en... al día. En una vivienda del barrio Cofaena de Montero, en donde a fines al más encubrían al guerrillero argentino de las FARC, la policía encontró una ambulancia y equipos médicos que pertenecerían al hospital de dicho municipio. En instantes en... al día. Acompáñenme, vamos de inmediato en vivo hasta la ciudad de La Paz en la sede de gobierno. Se ha dado, ya se está dando esta conferencia de prensa en la asamblea legislativa para hacerse la convocatoria respectiva para tratar la elección. Esta convocatoria está prevista para el día martes. Escuchemos. Cuando nos asesinen, porque hermanos y hermanas, basta. Yo ahorita estoy pensando, señor Murillo, deben estar preparando, están con fines de anular la ley de la coca y meter la DEA a la CIA norteamericana peor. Piensa acabarnos con bala. Piensan quitarnos nuestras... Bueno, vamos a volver en cualquier instante, pero queremos confirmarnos, en todo caso, que lo que se está haciendo es la convocatoria para que el día martes pueda darse también esta convocatoria a elecciones generales que sabemos que es uno de los temas prioritarios en la agenda de este gobierno de transición. Y cómo está el país, se lo contamos a continuación. 26 médicos cubanos partieron la mañana de este sábado desde el aeropuerto de Viruvirus, Santa Cruz, hacia su país. Tal como fue anunciado por la canciller Karen Longarip, hoy una aeronave de cubana de aviación aterrizó en el aeropuerto Viruvirus para repatriar al primer grupo de médicos cubanos. En la madrugada se ha procedido con el traslado de 226 médicos cubanos desde diferentes puntos de residencia de la ciudad de Santa Cruz hasta el aeropuerto Viruvirus. Interpol y el comando departamental ya prestaron el resguardo y la seguridad de todos ellos, porque se trataba de una comisión especial que estaba acá en Bolivia cumpliendo labores de medicina. Ellos van a partir aproximadamente a las 11 de la mañana del aeropuerto Viruvirus hasta su país en un vuelo enviado del gobierno cubano. La canciller anunció que 725 cubanos que cumplen funciones de cooperación en diferentes áreas saldrán del país en los próximos días. No, ellos estaban con un trato especial, estaban acreditados por la cancillería para cumplir esta labor y sus credenciales obviamente tenían todavía un tiempo más para permanecer en Bolivia. Todos ellos han ingresado a Bolivia de forma regular a través de un convenio que existe entre el gobierno boliviano y el gobierno cubano. Entonces, ellos ahora han preferido salir de Bolivia a su país. En ese sentido, nosotros como Interpol solamente hemos operado para que se haga efecto esa situación. El director de Interpol señaló que los ciudadanos cubanos se encontraban en el país desde hace tres años, otros dos años y algunos incluso meses. Bueno, y a propósito, el presidente del Colegio de Abogados ha denunciado que súbitos venezolanos y también cubanos estarían trabajando en una planta de urea en Chimoré y no descarta que estén involucrados en los hechos de violencia que se registran en el país. Me han hecho llegar una documentación en la que existen 33 ciudadanos venezolanos que estarían trabajando al interior de esta planta. Los extranjeros tendrían diferentes cargos en una empresa de urea ubicada en la carretera Cochabamba, donde estarían trabajando hace más de un año con sueldos arriba de los 40.000 bolivianos. Con buenos sueldos y además también estarían trabajando otros de nacionalidad hindú y venezolanos. Los extranjeros nos llaman la atención porque, curiosamente, en Bulubulo, en el Chapare, es donde existe guerra, guerrilla. El profesional le pidió a las autoridades tomar carta en el asunto y dar una explicación sobre este hecho que está ocurriendo en esa empresa de Estado. Le pedimos al señor Barriga que en el plazo del 48 le informe cuántos extranjeros, así como estos, existen en la planta de Bulubulo y en las demás plantas de IESP-FB, porque no es posible que se esté contratando a extranjeros. Además, Julio Eguenoz encartó que las personas están involucradas en los hechos delictivos que se registran en Iepagani y partes de Montero. Estos están en el lugar, cabalmente, donde ahorita han habido personas fallecidas, donde hay gente tirando bombas, con armas, terroristas, etc. Entonces, creemos que esta gente tiene que ver también con estos actos delincuenciales y criminales. Desde el Colegio de Abogados informaron que presentarán cargos en contra de estos supuestos funcionarios. Y también empiezan al Ministerio Público a investigar el resto de las empresas perteneciendo al Estado. Y continúan las investigaciones acerca de este tema. La Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen aprendió a cinco personas que encubrieron al argentino perteneciente a las FARC y han informado que en la vivienda del barrio Cofadena se encontraron aparatos clínicos y también una ambulancia. Varios operativos que procura dar con el paradero de aquellas personas que hayan favorecido tanto a la evasión de esta persona que tiene antecedentes de hierro, el señor Facundo Molares. La policía presentó a cinco funcionarios del hospital Juan Gamusio que estaban encubriendo a Facundo Molares, hombre perteneciente a la FARC. Así lo señaló el director de la FTC, Oscar Gutiérrez. Estas tres personas han brindado cobijo, han escondido, han obstaculizado la investigación y han pretendido realizar curaciones en el físico del señor que tenemos que ser miembro de las FARC. Los empleados del nosocobio tenían en su poder tanques de oxígeno y equipos que no se descarta que pertenezcan a los hospitales con los cuales estaban atendiendo al guerrillero en una casa de Cofadena de la localidad de Montero. Al interior de este domicilio se ha presentado y se ha logrado colectar también un pseudo quirófano en el cual atendían al señor Facundo Molares. Se han secuestrado este equipo, este oxígeno, para establecer si estos son del estado. Es decir, como son trabajadores del hospital, deducimos que habrían sacado de manera irregular. Según declaración de Suárez Rojas, que era el hospital junto al chofer de la ambulancia, Rolando Méndez, recibieron órdenes de dirigentes afines al MAS de trasladarlo de emergencia al hospital japonés. Clandestina, podríamos decir, han trasladado el cuerpo del señor Facundo Molares para que sea atendido en este nosocomio. Fíjense, llega a las 22.35, sin embargo, a las 3 de la mañana es trasladado al hospital, perdón, al hospital japonés. En cuanto al domicilio, la autoridad no descartó que varios políticos del MAS también se refugiaron en la misma casa. Se tienen previsto llenar tres inmuebles en la zona norte de la ciudad. Ellos, al margen de negar esa información, han escondido al señor Facundo Molares, han pretendido darle asistencia médica, han creado y generado, como han visto ustedes, un pseudo quirófano dentro de su domicilio para esconderlo y brindarle atención. El director de la Fuerza se presentó información que fue brindada por una aerolínea, pero habría salido en varias ocasiones desde Bolivia a Venezuela y luego realizó viajes a Cuba. El 13 de octubre, fíjense acá, por el aeropuerto de Virubiro, de la ruta Venezuela-Bolivia, es decir, de Venezuela, ingresa a Bolivia por Virubiro, él. Hasta el momento hay dos personas prófugas, se trata de Sergio Vizaga y Carlos Vizaga. No se descarta que estén involucrados en entregas de armas a los pobladores de esa localidad. Y de las 22 personas cauteladas por participar de los enfrentamientos en Yapacaní, 6 han sido enviadas ya a la cárcel de Palma solas y 16 están con arresto domiciliario. En tanto, las investigaciones continúan. Según informaciones, habitantes del municipio de Yapacaní habrían amenazado con tomar el Palacio de Justicia de la zona. Es por ello que la audiencia cautelar se realizó en la Casa Judicial del municipio de Guarnes. Por medidas de seguridad en Yapacaní no existen las condiciones porque no está la policía. La población está enardecida. En el cabildo del día de ayer han determinado que se debe liberar a todos los detenidos. Sin embargo, quienes deciden esta situación jurídica de las personas es el juez jurisdiccional en este caso. El juez Alarcón, en suplencia de la juez María Luisa, ha llevado a cabo esta audiencia cautelar en Guarnes. Los 22 aprendidos son investigados por los destrozos a las instalaciones policiales de Yapacaní como también a Radio y TV y Chilo. Asimismo, se les atribuye el robo de vehículos y armas de la policía. Salen 16 en libertad, con medidas subtivas. Hay ciertos requisitos que hay que cumplir. Y 6 pasan a la cárcel de Montero. Esto mediante la resolución que acaba de dar precisamente el señor juez asignado. Entre los elementos presentados por el Ministerio Público están las bombas Molotov, una de las armas secuestradas a los efectivos policiales, como también de escudos fabricados artesanalmente. Y contra los lados, las dos personas que yo estoy patrocinando, en realidad no existe ningún indicio de participación. No existe ningún objeto, algo que lo hubiesen encontrado en sus manos, en poder de ellos, ¿no? Por lo que hoy día justamente hemos hecho conocer en la audiencia cautelar esta situación ante el juez controlor. Abogados de los aprendidos manifestaron que el juez tomó la decisión de enviarlos a Palma Sola debido a que no pudieron desvirtuar los riesgos procesales. El ministro de la Presidencia, Jorge Justiniano, ha convocado a todos los sectores que se encuentran actualmente movilizados a sentarse en la audiencia. En la mesa del diálogo para poder pacificar el país. El ministro de la Presidencia, Jorge Justiniano, pidió la pacificación de Bolivia, convocando a todos los sectores movilizados a deponer sus actitudes. La pacificación del país en este momento se transforma en algo esencial. Creemos que, y convocamos absolutamente a todos estos sectores, movimientos sociales, a la pacificación del país. A que juntos podamos sentarnos en una mesa de diálogo. Asimismo, la autoridad indicó que desde el gobierno ya se estarían realizando acercamientos con los sectores movilizados para así poder viabilizar la pacificación del país. Hemos estado conversando ya el día de hoy con la Federación de Padres de Familia del Alto. Hemos estado conversando inclusive con los interculturales. Hemos estado conversando, ayer ustedes han visto, con la CONAMAC, con el CONALCAM, con distintos sectores, con la CESUB TV también. La idea es no discriminar absolutamente a nadie. Con respecto a los violentos hechos suscitados en la población de Sacaba, del departamento de Cochabamba, Justiniano indicó que de los cinco fallecidos no tendría información confirmada, pero que se investigará estos hechos. Es que se trataría de armamento de uso militar, siete puntos no sé cuánto específicamente, pero es armamento militar y uno de los fallecidos presenta una herida de muerte realmente singular. Porque es un herido que el proyectil ingresa por la parte de atrás de la nuca y de arriba hacia abajo. En este sentido, el titular de la cartera de presidencia finalizó recalcando que este es un gobierno de transición y que se espera la pronta pacificación del país para poder viabilizar futuras elecciones generales. Se lo mencionó ayer en medios de prensa escrita y en una entrevista en CNN, Evo Morales lo volvió a decir. Confirmó que intentó frenar la publicación del informe de la Auditoría de la Organización de los Estados Americanos. La OEA tomó una decisión política que técnica. Me dije que se contactara con Luis Almagro para saber si está cumplido, porque primero no ha cumplido su compromiso. Repito nuevamente, tiene que darle informe 12, el 12 de noviembre. Además de eso, ya se parió mejor darle informe el 13. Ya el domingo 10 en la madrugada estaba informando. No quisieron, yo dije, contáctenme con el personal de la OEA que estaba manejando este informe. Hablé, le dije, comuniquemos urgente con Luis Almagro. No quiso comunicarme, intentaré a ver. Yo dije, pare eso. Si no paren ese informe, usted va a ser responsable, responsable de un incendio de enfrentamiento en Bolivia. Ese informe no resuelve. La tarea de usted es cómo pacificar, como un organismo internacional de América. Me dijo un rato, a ver, trataré de comunicarme, pero no quiso. Pero salvó mi responsabilidad. Oportunamente dije al responsable de OEA. Ahora, lo que está pasando, también es responsable de OEA. Advertí, por si acaso. Y la declaración que brindó anoche Evo Morales para algunos políticos del país no es creíble, en sentido de que él no está dispuesto a asumir otra nueva elección, por lo menos no una candidatura, ya que en realidad, dicen, buscaba perpetuarse en el poder. Anoche, en una entrevista para la cadena internacional CNN, el expresidente Evo Morales señaló nuevamente que trató de evitar la convulsión por la que atraviesa Bolivia con la publicación del informe de la OEA. Para el senador Óscar Ortiz, Morales miente, ya que él buscaba en realidad ocultar el fraude. Está claro que Evo Morales quería aferrarse al poder, evitando que se conozca el fraude, y él mismo lo ha confesado. Él presionaba a la OEA para que no se pueda conocer las contrataciones, el manejo fraudulento del proceso electoral que el mismo Evo Morales había ordenado. Y por eso aquí también hay que dejarlo claro. Evo Morales, claro que tiene responsabilidades por este fraude, porque los vocales electorales no actuaron por cuenta propia. Actuaron por instrucciones del líder del partido de gobierno en ese momento, el movimiento socialismo. Para el diputado y presidente de la brigada parlamentaria cruceña, la situación es lecturada de similar manera, ya que hasta el momento Evo Morales no quiere soltar el poder. Bueno, el señor Evo Morales cree que aquí se hacen pedidos a la carta. Este no es el restaurante donde él tendría que haber sido a jubilar cuando dijo que iba a dejar de hacer política. El señor Evo Morales, usted ya no es presidente de nuestro país. Bolivia no es un restaurante para que usted pretenda hacer pedidos a la carta de ver qué es lo que le conviene y qué es lo que no le conviene. Aquí lo que está claro es que hubo un fraude electoral. Aquí lo que está claro es que usted estafó el voto del pueblo boliviano. Además, los parlamentarios condenaron que Morales continúe incitando a la violencia y llamaron a los sectores sociales a financiar más a la calma para poder tener una transición de poder pacífica. Y la presidenta de Bolivia, Janine Áñez, estuvo también en entrevista con una cadena internacional y se refirió a la confirmación de Evo Morales sobre el intento de firmar o de frenar, en todo caso, el informe de la Organización de Estados Americanos. Evo Morales no respeta tratados internacionales. Y no nos sorprende, porque en el país estaba acostumbrado a irrespetar la Constitución, a irrespetar las leyes, al extremo de decir que si la ley traba alguna cosa que él quería hacer, que los abogados le metan nomás porque después lo iban a arreglar. Esa era la forma en que conducía el país don Evo Morales. Pero a mí realmente me sorprende de que el gobierno de don Juan Manuel López Obrador esté pecando de alcahueta. Nosotros vamos a hacer la representación, obviamente, de hecho, nuestra canciller va a hacer la representación en las quejas de Bolivia, porque, Fernando, nosotros en el país tenemos muchísimos exiliados políticos. Pero, ¿cómo es la desfachatez que él está en calidad de exiliado político, pero hace medio sale a la calle? Hemos visto imágenes que lo acompañan no sé cuántos guardaespaldas. Yo no sé cuál es el temor de andar solo o si México verdaderamente no brinda ninguna seguridad, siendo que es un país democrático, pero él tiene que hacer alarde de ostentación por la cantidad de guardaespaldas que usa en México. Yo realmente lo lamento porque él quiere incendiar el país, porque así se lo dijo al secretario general de la OEA, para evitar que el informe de la auditoría sea público, no lo hagas porque vas a incendiar a Bolivia, haciendo las amenazas que permanentemente hacía en el país cuando algo no le salía bien. Nosotros estamos cansados de tanta violencia. Fernando, el país entero paró 21 días reclamando respeto al voto. Eso fue lo que hizo Bolivia. Eso fue lo que hicimos nosotros cuando fuimos a las calles a bloquear de manera pacífica. Y ellos respondieron con violencia. Desde el momento en que el país paró por el reclamo al fraude electoral montado por Evo Morales y sus cómplices, que fueron los del Tribunal Electoral, salimos a las calles porque no es la primera vez que Evo Morales nos engañe en las urnas. El 21 de febrero, para el referéndum de su reelección, le dijimos que no queríamos que sea nuevamente presidente y le importó muy poco lo que nosotros los bolivianos decidimos. Ya hablamos ahora de toda la violencia que se ha generado después de la renuncia de Evo Morales. Reportan ocho personas fallecidas en los enfrentamientos en Sacaba. El número de heridos sigue aumentando. Son velados en el puente de Guayán y en Sacaba. Cinco productores de coca que fallecieron por los enfrentamientos de la pasada jornada en esta parte del departamento, cuando intentaban ingresar a la ciudad. No tenemos miedo, no tenemos miedo, no tenemos miedo. Otros dos fallecieron en el hospital Viedma porque estaban malheridos y uno habría llegado muerto según el reporte del centro médico. Tengo dos personas fallecidas de NN que aún no han sido identificadas. Escucho, hay una persona de exceso masculino que ingresó ayer sin cienos vitales. Los heridos según un informe preliminar de la Defensoría del Pueblo son 115 y un total de 193 detenidos. Por su parte también hay periodistas con heridas en los conflictos que llegan a 12 trabajadores, además de 25 agresiones, por lo que se elevará ante un organismo internacional de derechos humanos un informe. Estamos cercados, estamos acorralados, no podemos ejercer libremente nuestra profesión. Hoy en mediodía nuevamente grupos, esta vez de la zona sur de Cochabamba, llegaban marchando a la plaza principal y otros se movilizaban por la avenida Guayacán y calles circundantes. Y a todo esto la alcaldesa de Sacaba pide a productores de coca, a los policías, también a los militares, no repetir los enfrentamientos de este viernes. Por los conflictos desatados en Sacaba, cuando se enfrentaron productores de coca contra la policía y militares para pretender ingresar a la plaza 14 de septiembre, es que la alcaldesa de este municipio se pronunció durante esta jornada. Que no exista más este dolor, estos enfrentamientos, que debemos llegar a una pacificación. Sostuvo que la pacificación es necesaria, pues la tranquilidad debería retornar a Sacaba, señala. Pidió recapacitar a las partes. Nosotros como primeras autoridades, muy preocupados de estos ocho fallecidos, con todo el dolor, nuestras condolencias a las familias, la familia Sacabeña, a todas las familias que indican que son del trópico. También emitió sus condolencias a las familias de las personas fallecidas. El departamental nacional Sacaba está de luto, no solamente Sacaba. La alcaldesa reiteró que la pacificación urge en este momento de dolor y de luto. Tras los enfrentamientos que dejaron ocho muertos en Cochabamba, se dieron distintas repercusiones por parte de los políticos, quienes culparon al expresidente Evo Morales de continuar incitando a la violencia desde México. Aseguran que los muertos son responsabilidad del movimiento. La preocupación es latente por parte de la población en general y los parlamentarios, debido al uso de armas letales y presencia de extranjeros en el país, quienes están encabezando las movilizaciones violentas de personas afines al MAS. El diputado Erick Morón responsabilizó a Evo Morales de enviar gente a convulsionar el país. Estos son los últimos coletazos, los últimos resabios que está teniendo prácticamente el partido político del MAS, que lamentablemente son dirigidos, fomentados y financiados por las personas que no se encuentran dentro del país y que han pedido asilo político en México. Y desde fuera del país, fomentando financieramente, quieren causar conflictos y muertes entre hermanos bolivianos. Pero ni siquiera así entre bolivianos en sí, porque nos mandan extranjeros, nos mandan cubanos, nos mandan venezolanos, nos mandan grupos terroristas y que han sido financiados prácticamente por estas personas que se encuentran fuera del país en un estado de asiliados políticos. Entonces eso no es amor a la patria. El senador Óscar Ortiz señaló que Morales es consciente de que los muertos en Sacaba son culpa suya, ya que él aún mantendría contacto con sus bases en Bolivia para que se movilicen. Lamentamos muchísimo, a todos nos duele la muerte de cada boliviano, nos duelen los heridos, pero está claro que estos son responsabilidad del movimiento al socialismo. Y de veo Morales, que desde México, mal utilizando la condición de asilado que ha recibido, sigue promoviendo estas marchas que terminan obviamente con estos enfrentamientos, marchas que como han indicado los altos jefes de la Policía Nacional, no son pacíficas. En Instante C, al día. En la ciudad de La Paz y el Alto, éstas sean los combustibles por bloqueos por personas que realizan personas afines al MAS en la planta de Sencata. En Instante C, al día. A raíz de los conflictos en el país, el bloqueo que se está dando en las principales carreteras, en la terminal de buses de Santa Cruz, no se están vendiendo pasajes, y la gente dice que se siente afectada. Siempre que se solucionen lo más pronto posible, bueno, porque no todo el mundo así nos hemos perjudicado, pues igual no. Los conflictos aún continúan en la carretera hacia el departamento de La Paz y Cochabamba. Otro punto de bloqueo hay en la vía Albéni, y pasa lo mismo en los valles cruceños. Entonces, esta situación hizo que los buses no salgan de la terminal. Esta vez se está saliendo o no está saliendo flota azucre. Quería ir, pero no voy a poder ir. Por el tema lo bloqueo. Si tú vas a solucionar, voy a ir. Estoy preocupada de viajar, pero que solucionen de una vez este problema. Claro, perjudica al comercio más que todo. Para las nueve nos dijeron, pero no pasa nada hasta ahora. En el caso de la cartera que va para la zona sur se encuentra transitable, así lo dijeron algunas personas que viajan para ese punto del país. Va a salir, dijeron, hoy día. No sé si será que va a salir hoy día. No sé. Sí, tres días ya estamos aquí. Los vendedores de pasaje indicaron que no salen buses hace poco más de tres días. Las personas que quedaron en medio bloqueo buscan la manera de hacer un transbordo. En caso de los pobladores le permiten... Que no va a haber salido hasta nuevo aviso. Por lo menos hasta que se arregle lo que es el sector ya para Canin. Se acaba donde más hay enfrentamientos ahorita. No, no están saliendo los buses para allá. Está todo bloqueado para Albéni, para... De esta manera la situación se pone más tensa en diferentes puntos del país, la cual está dificultando que las personas puedan viajar o que puedan llegar camiones de abastecimiento. En varias zonas de la ciudad de La Paz, como el sector de Villa Fátima, por ejemplo, las amas de casa realizan bloqueos con sus garrafas exigiendo una solución. Desde tempranas horas de este sábado, muchas personas y en especial las amas de casa del sector de Villa Fátima en La Paz realizar un bloqueo con garrafas por la falta del gas licuado de petróleo. Nosotros ya hace dos días ya, nosotros hacemos pancito y para hacer pan no tenemos gas. Estoy haciendo fila para comprar seguera, unos cuantos garrafos para hacer pan para los bolivianos, porque también pan está escaseando. Nosotros no tenemos gas a domicilio y queremos hacer pan para... O sea, queremos tener gas para hacer pancito. ¿Le han dicho van a traer gas o no? No, no nos han dicho nada hasta ahorita. Nosotros estamos en la fila desde las cuatro de la mañana, señor. Necesitamos nosotros para nuestros hijos gas, porque no hay ni gas, no hay ni pan, no hay ni carne. Tanto ha subido la carne. No somos igual la gente, algunos tienen plata, algunos no tenemos plata. Tienen que tener conciencia la gente, ¿hasta cuándo vamos a sufrir aquí? Asimismo las amas de casa pidieron a las autoridades correspondientes iniciar una mesa de diálogo con sectores en conflicto para dar una solución a este problema. Claro, que vengan, que diálogen, eso, que hagan un diálogo, que llamen al diálogo a la gente. ¿Por qué? Porque nosotros somos perjudicados aquí también. Asimismo los dirigentes vecinales desde el sector pidieron a la población alteña a deponer sus medidas de presión. Vamos a escuchar a continuación un reporte acerca de lo sucedido ayer en Cochabamba, en Sacaba, donde ocho personas resultaron fallecidas. Demostramos. Una vez que logramos medianamente dispersar a la población, empezamos a sentir que nos están disparando con armas de fuego, y eso lo va a demostrar el director de la FECC. Situación en la que nosotros nos vemos obligados a resguardar. Tenemos algunos funcionarios policiales heridos por ese tema de las bombas caseras que han usado, y a partir de ello nosotros... Es el informe que está haciendo... Y aquí, que dejará lo claro, la policía no está ni con un lado ni con el otro. La policía está del lado de la ley para hacer respetar los derechos y garantías de las personas. Entonces, a partir de ello, ya empezamos nosotros a aprender a las personas y empezar a clasificarlas. Colegas suyos, y ustedes son testigos, también han sido víctimas de estas explosiones que obviamente no son nada pacíficas. O sea, a partir de ello, desde colectar todo aquello, empezamos nosotros también a organizar y a consolidar la operación de manera tal que no podamos poner en riesgo la seguridad. A continuación le voy a dar paso al director departamental de la FECC, quien explicará ya las acciones que se han realizado en el ámbito legal. Muy buenas tardes. Obviamente la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, de acuerdo a su ámbito y a la funcionalidad investigativa, tiene conocimiento que el día de ayer, obviamente, luego que ha comunicado nuestro comandante departamental, ayer, 15 de noviembre de 2019, ahora 18 con 30 minutos, han sido conducidos a estas instalaciones de la zona de Guayani a 10 personas de sexo masculino, 9 de ellos por presunta comisión del delito de alzamiento armado, tenencia y portación de armas de fuego, fabricación y comercio de sustancias explosivas y o asfixiantes. Uno de ellos se trata del señor Marco Cadillo Fuentes, que es dirigente del Movimiento Socialismo Más, el mismo que está siendo investigado por el delito de alzamiento armado, instigación pública delinquir y asociación delictuosa. Asimismo, vamos a hacer un resumen de las personas que han sido ayer asestadas y aprendidas. Tenemos personas asestadas en la UCTOP, que es varones mayores, son 138, obviamente, ellos, luego de haber cumplido sus 8 horas de asesto policial, han sido puestos en libertad. Varones menores, 4, mujeres mayores, 49. Un total de 191 personas asestadas. El total de personas asestadas, reitero, son 191 personas, total de personas aprendidas, 10, en total general tenemos 201 personas del día de ayer. Obviamente hemos ido desgratando ya por el día, desde el día 12, 13, ¿no? Personas heridas. De acuerdo a nuestro registro y que se ha ido ya a verificar los hospitales, en este caso el hospital Diezma y Univalle, tenemos 17 personas heridas, de los cuales 11 personas de sexo masculino, los mismos presentan heridas por proyectil de arma de fuego. 6 personas heridas de sexo masculino presentan, son policontusos, varias lesiones en diferentes partes del cuerpo. Estos son del hospital de emergencia del Diezma 16 y uno del hospital de emergencia Univalle. Entre las personas fallecidas que tenemos, obviamente que aquí se ha podido realizar el levantamiento legal en este caso, son de dos personas fallecidas en el hospital Diezma. La primera persona de sexo masculino no identificado entre 20 y 25 años de edad, mismo que presenta una herida de proyectil de arma de fuego en la región tóraco-adominal, sin orificio de salida, mismo llegó al hospital de emergencia ya sin vida. Tenemos una segunda persona que es de sexo masculino también, no está identificada, quien estaba siendo intervenido quirúrgicamente en el quirófano del hospital Diezma y el mismo presentaba un trauma también toráxico por proyectil de arma de fuego. Él ha fallecido en horas de la madrugada. Siguiente, por favor. Tenemos, obviamente no podemos de alguna forma todavía oficializar o legalizar esto mediante, se puede decir, el trabajo que se hace del levantamiento legal de un cadáver, pero sí, mediante información del abogado Ricardo Lecreto, el asesor legal de la mancomunidad de los municipios del Trópico de Cochamba, se tiene conocimiento de cinco personas fallecidas que estarían en el Hospital México de Esacaba y en estos momentos están siendo trasladados al Instituto de Investigaciones Forenses para su optosidad médico-legal. Los nombres que nos han proporcionado serían Omar Calle, César Cipe, Juan López, Emilio Colque, Lucas Sánchez. Obviamente se tiene que realizar todavía todo el trabajo y el procedimiento legal que corresponde. Entre las evidencias que se ha podido colectar por la División Escena del Crimen, ustedes están presentando aquí delante de sus personas y de las cámaras, tenemos un arma larga tipo fusil modificada, ya que todo el mecanismo de disparo corresponde a un arma tipo Mauser, ¿no?, de fusil. Tenemos cinco vainas de fusil calibre 7.62, que han sido colectadas también aquí en el puente de Guayani. Seis bazookas artesanales, las cuales son utilizadas con los proyectilos o los explosivos que se tiene también en esta parte. Siete cajas de pertar, dos total, 75 unidades. Dos granadas de gas lagrimógenos, tenemos dos cápsulas de proyectil, canicas, flechas, cascos, máscaras, tubos, como vemos, desarmadores, algunos bastones artesanales de tubos, obviamente que se convierten en armas contundentes, ¿no? Estas son las evidencias colectadas en la escena del crimen, las cinco vainas del fusil 7.62. Tenemos siete cajas de petardos, estas son las imágenes, pasamos las granadas de gas y los daños que se han causado tanto en los vehículos, tanto de la policía, de la UTOB, que tenemos cuatro, se puede decir, impactos de proyectil, de armas, justamente de armas livianas de largo alcance. Estos son los vehículos de la policía. Aquí están los cuatro impactos que se puede ver. Y, posteriormente, tenemos once impactos de proyectil, también de armas, aquí del vehículo de la Fuerza Aérea de la tanqueta blindada, ¿no? Son los... obviamente todos los... Así mismo se ha podido proporcionar en un medio de comunicación que el incidente, obviamente, que se habría incitado, obviamente, a raíz de que una persona, que se ve muy claramente en esta parte donde está en la parte de rojo, se ven los disparos, obviamente una záfaga, que van a ver de color azul, que estarían sobre la humanidad de las personas, en este caso, de los comunarios del Chapario y campesinos, ¿no? Si ven, estáis ahí como un tipo de flash, son los disparos de armas de fuego que estarían dando contra las personas que se encuentran posterior a los que están frente a los grupos, en este caso, combinados de las Fuerzas Armadas y de la Policía Boliviana. Han podido presenciar, es esto, ¿no? La záfaga se ve claramente, ¿no? Siguiente, por favor. Asimismo, se han tenido algunas imágenes que también nos han proporcionado y que eso se va a convertir ciertas evidencias, indicios, en pruebas, donde esas personas estaban con escudos y también con armas, ¿no? Armas livianas de guerra, y capturas de imágenes que han proporcionado y está ya, se está recabando mediante el laboratorio de escena del crimen, donde se menciona, como dice la imagen y proceso de cambio, que están mencionando que yo opino que deberíamos hacernos daño entre nosotros y acusar a ellos. O bien, vemos la intencionalidad de los hechos y también se está corroborando, y esto está sujeto a una investigación, de los disparos de armas largas que se estuvieron produciendo, ¿no? El chalejo que ha sido afectado por la explosión de... Eso sí, de todo. Vamos. Lea, señor ministro. ¿No? ¿Perdón? 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 Muy buenos días. En cumplimiento al mandato constitucional que tienen las Fuerzas Armadas, y dando cumplimiento al plan de operaciones del comando en jefe emitido en los inicios del conflicto, es que quiero informarle lo siguiente. Hemos salido en completa coordinación con la Policía y las Fuerzas Armadas para dar cumplimiento a este plan, el cual hemos hecho dispositivos disuasivos para que el personal no ingrese a la ciudad, estableciendo los puntos estratégicos para contener la marcha, y como lo explicó el comandante de la policía, que supuestamente era pacífica. A lo que yo quiero recalcar es que hemos salido completamente en un dispositivo pacífico para querer negociar con la parte de los marchistas, no fue posible. Las Fuerzas Armadas estaban en cuarta línea, en el dispositivo, en este caso en el sector de Guayani, en cuarta línea. Esa cuarta línea no tenía la autorización, de acuerdo al plan que teníamos, de uso de armamento letal, y tampoco teníamos la orden. Y como el comandante ya lo explicó, todo el dispositivo y cómo fue desde el momento del choque, sí tengo las evidencias reportadas por los que estaban en la cuarta línea, una tercera línea que tenía un ECA del ejército, una patrulla de combate antidisturbio, con la policía militar de la guarnición, informa que se escuchaban los proyectiles con los que habíamos sido atacados. Seguidamente tenemos la evidencia por parte del contingente de la Fuerza Aérea que teníamos un blindado como punta de lanza, ha sido impactado con 12 impactos. Entonces, eso es lo que yo le quería aclarar del dispositivo y el cumplimiento. Aquí está el informe que se está dando en este momento acerca de cómo fue el operativo de la policía boliviana ayer en Sacaba que dejó como saldo lamentables personas muertas, personas también heridas, y también esa noticia que es preocupante, que se ha decomisado armamento de guerra en algunos casos, armas cortas de guerra, dicen bastones de fierro, armas modificadas, bazookas, por supuesto también dinamitas, todo esto está siendo granadas, todo esto está siendo todavía investigado. Vamos a una pausa y ya retornamos con más aquí en nuestra edición de Mediodía. Y volvemos ahora hasta Cochabamba. Habla el ministro de Gobierno, Arturo Murillo. Confirmadas. Ya estaban los ataúdes listos. Aparecieron los ataúdes listos. Y los letreros también. Incluso, incluso, ahí muestra una parte donde dice, hagámosnos daño. ¿En qué cabeza macabra puede entrar? Hagámosnos daño para echarles la culpa a ellos. La orden que tiene la Policía Nacional y nuestros militares, nuestro ejército, es resguarden su pueblo. Resguarden al pueblo. Denle tranquilidad a la población. No es hagan puño en alto, no es juren por nosotros, no es trabajen por nosotros, no es hagan puño. No. Yo no quiero eso. Y tenemos un mandato claro de la señora presidenta transitoria. Se les ha dicho claramente que lo único que necesitamos es que se le dé certidumbre a la gente. Y en eso vamos a ser muy firmes. Hay una sola persona que claramente antes de esconderse nos dijo, vamos a volver un Vietnam Bolívar. A esto se refería. Esto es lo que están queriendo hacer. Pero, la fuerza que tenemos, la fe que tenemos, esta renovada Policía y Fuerzas Armadas que están trabajando 24 horas al día, sus ministros de defensa y de gobierno siguiendo las órdenes de la señora presidenta, no vamos a descansar hasta darle total tranquilidad a la población. Se está haciendo, hay medios de comunicación que están haciendo sedición. Se les ha mandado el mensaje, no informen, pero no desinformen. Y ustedes saben perfectamente cuáles son esos medios de comunicación, en su mayoría radios. Yo he pedido a todos los medios de comunicación que no necesita que el ministerio ni la policía ni los militares que les hagan campaña porque no la necesitamos. He pedido que informen la verdad al pueblo. He pedido también el mayor de los respetos en la paz y aquí lo acabo de hacer al duro trabajo que está haciendo la prensa porque sabemos lo que está sufriendo y tenemos que cuidarla y protegerla porque sin ustedes no vamos a poder informar. Yo quiero pedirles a todos los periodistas, quiero pedirles a la ciudadanía que se sientan tranquilos, que estamos trabajando. han querido mostrar que se está haciendo cacería de extranjeros. No. Todos los extranjeros que han estado trabajando y buscando hacer subversión en nuestro país han sido apresados. Muchos. El gobierno de Cuba nos ha dicho nosotros, nuestros médicos se quieren ir, no queremos problemas. Nosotros hemos hecho no tienen que irse. Que sigan trabajando, a los que están trabajando, que sigan trabajando. Nosotros los vamos a cuidar. Les vamos a dar seguridad. No, mejor preferimos ir. Tienen la seguridad para irse también. Esta mañana a las 8 de la mañana me reunía con el embajador de Cuba en mi despacho y me presentó sus dos grandes problemas. Que tiene 18 médicos cubanos que no sabe cómo evacuarlos y teme por su vida de los médicos cubanos en Villatunaki. He dispuesto un trabajo de rescate, se llama evacuación, de evacuación. Para ellos se lo va a hacer en estos minutos. En estos minutos me estoy dirigiendo a Santa Cruz para enviar el Super Puma. Está todo listo, la gente sabe que van a entrar, se les ha comunicado a los dirigentes. Porque nuestro trabajo es cuidar al ciudadano. y son cubanos. Pero son cubanos que estaban ayudando a los bolivianos. ¿Por qué tendríamos que no cuidarlos? A todo ciudadano boliviano nuestra obligación, mi obligación es cuidarlos y eso es lo que voy a hacer. Hemos encontrado venezolanos escapando del país. Los hemos presentado a la prensa nacional que estaban escapando. ¿Por qué? ¿Por qué escapa uno? Pues decía el expresidente Morales alguna vez, el que se escapa es delincuente, confeso. Entonces, los hemos agarrado algunos. Antes de que se escape nos hemos presentado incluso hemos recibido felicitaciones de la gente de Venezuela porque los ha identificado como delincuentes que estaban trabajando en este país. Entonces, nosotros tenemos los brazos abiertos para absolutamente todos los bolivianos y bolivianas que sean respetuosos de la ley y la constitución. También para todos los extranjeros. Lo que no vamos a permitir es que se haga sedición. Yo quiero agradecer y felicitar a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional por el trabajo que están haciendo y mandarles mi más profundo dolor y sentido pésame a las familias que han perdido sus vidas. Pero yo solamente quiero dejarles el mensaje a ustedes de que si hay una vida perdida ¿por qué ocultan el cadáver? ¿Por qué no se hacen las cosas bien? Hemos hablado con el Fiscal General y le hemos pedido que sea absolutamente transparente y prueba la investigación para ver qué ha pasado con los comodos. Yo tengo videos que hemos preferido no mostrar para no impactar. Muchos de los dos o tres que tengo confirmados tienen tiro en la nuca. Nuca. En la cabeza. ¿Cómo han podido recibir un tiro en la nuca? O sea, el compañero de atrás te está disparando. Lo que dice lo que dice el chat. Hagámonos daño y les echamos la culpa a ellos. O sea, aquí hay una mente macabra que está detrás. Espero que Dios nos dé la fuerza necesaria y nos ilumine para poder encontrarlo y llevarlo donde merece para que sea juzgado. Y todos saben quién es esa quién es esa mente macabra. Entonces, yo quiero pedirles a ustedes, señores periodistas, agradecerles por su cobertura que he ordenado la mayor de la transparencia en esto. No quiero que se tape nada y nuevamente vuelvo a agradecer a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Ese va a ser nuestro trabajo y no nos vamos a cansar. No había sido un trabajo muy agradable este. No había sido. Peor aún cuando quieren desestabilizar el país. Es la conferencia de prensa que está brindando ya finalizando prácticamente el ministro de gobierno Arturo Murillo ha señalado que hay autoatentados para crear caos y victimizarse. La policía ha vuelto a reiterar que está trabajando para dar paz y tranquilidad a todo el país en su conjunto. Pero, ¿qué pasa? A esta hora en la Asamblea Donato Hano verá hay novedades. Gracias, Carola. Buenas tardes. Acá desde la Ciudad de La Paz justamente en la Asamblea Legislativa Público Nacional la Presidenta de la Cámara de Senadores Mónica Copa va a reiterar la convocatoria que se ha hecho ya para que el martes pueda sesionar la Asamblea en pleno para poder hacer la convocatoria a elecciones generales. Presidenta, buenas tardes. Podemos reiterar la convocatoria muy importante para la coyuntura que vive el país. Bueno, sí, estamos convocando a la Asamblea Legislativa para el día de martes a las 3 de la tarde con el único objetivo de poder de una vez entablar la mesa de diálogo con nuestros compañeros ahora de oficialismo y poder de una vez determinar las líneas para poder elegir el Tribunal Electoral y poder ver llevar adelante una nueva elección una nueva selección en nuestro país. Estamos mostrando toda nuestra voluntad política estamos mostrando nuestra predisposición de poder coordinar y trabajar para de una vez pacificar nuestro país. Presidenta, también se ha hecho un llamado a la pacificación del país que cesen tanto las movilizaciones como la depresión. Sí, convocamos nosotros a que las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana podamos entablar una mesa de diálogo en cuanto a eso de igual manera de poner posiciones de los sectores movilizados en estos días y bueno, de una vez llegar a pacificar llegar a acuerdos es importante entablar una mesa de diálogo donde puedan estar también la Iglesia Católica organismos internacionales donde podamos nosotros llegar a consensos y lo que espera el país una pronta elección y pacificación de nuestro país. Muchas gracias, Presidenta. Son palabras de la Presidenta de la Cámara de Senadores en que se reitera el paso que se está dando para poder solucionar estos conflictos del país tanto con la convocatoria a elecciones generales con todo el proceso que esto conlleva que es la designación de nuevas autoridades de la ente electoral así como también el proceso de pacificación del país instalar la mesa de diálogo que tantos piden ambos sectores es así cuanto podemos informar que ahora nosotros retornamos a estudio y esos son los dos temas importantísimos que tiene este gobierno de transición se ha reiterado no es cierto convocar a estas elecciones y por supuesto la más importante la más prioritaria esos acuerdos esa concertación para que se pueda dar la salida a esta crisis y pacificar el país volvemos en unos instantes vamos a una pausa hola soy Daniel Baca los invito este domingo a la cancha de Bolivisión yo era delantero no era arquero entonces nueve títulos profesionales un ascenso a primera división lo mejor de mi carrera está aquí está en La Paz en el poderoso Tigre de Achumani Dios dirá hasta cuándo voy a jugar no lo sé no sé si un año más si dos años más y regresamos para hablar acerca del caso Cotas tras conocerse la determinación de librar a Uber Hill el abogado de Cotas pidió al fiscal departamental ordenar la prensión del vocal Victoriano Morón vocal de la sala penal segunda es quien decidió beneficiar a Uber Hill con medidas sustitutivas a la detención preventiva esta situación molestó a la actual directiva de la cooperativa Cotas ya que Hill es el principal sospechoso del millonario de Sfalco por lo que ahora exigen la prensión del vocal que favoreció al investigador estamos pidiendo la detención por flagrancia en forma inmediata de Victoriano Morón para que sea presentado ante las autoridades por los delitos que cometió el día de ayer al liberar a Humberto Hill con un monto de 150 mil bolivianos de fianza cuando aproximadamente es entre 10 millones de dólares lo único que está facilitando es que este delincuente escape nosotros estamos pidiendo que el día de hoy estamos tratando de ubicar el domicilio para que esta persona sea aprendida y responda y además de eso lo fundamental para nosotros es que se anule esa resolución de la libertad de Humberto Hill Jaime Solís abogado de Cota señaló que la audiencia en la que se decidió la deliberación de Palma Sola de Humberto Hill fue ilegal una audiencia ilegal porque existió una comisión en la mañana toda esta investigación desarrolló con una investigación con una comisión de investigación a cargo del fiscal Tejerina y otros fiscales más eso tuvimos nosotros la reunión de coordinación a las 11 de la mañana porque nosotros tenemos que coordinar con los fiscales porque somos víctimas a las 3 de la tarde había otra comisión designada por Salguero otra comisión que no conocía ni el caso ni tenía el cuaderno de investigaciones después de esta decisión de la sala penal segunda en un plazo aproximado de 20 días podría salir libre Humberto Hill pero la defensa de la cooperativa no lo permitirá un saludo especial a todo el país gracias por elegirnos bienvenidos a la cancha por los conflictos del país el fútbol boliviano tuvo que haber una pausa y la federación de fútbol con los clubes se reunieron de emergencia para ver qué va a hacer qué va a pasar con el campeonato de nuestro país usted no lo sabe ya se lo mostramos en esta los clubes los clubes los clubes los clubes Los dirigentes de los clubes se mostraron preocupados por la difícil situación social que se vive en algunas regiones, como es el caso de Cochabamba, El Alto y Yapacaní. La primera solución viene por la parte económica, ¿por qué? Porque han habido 21 días, ustedes saben, de paro cívico a nivel nacional, conmoción social, donde a los clubes ha perjudicado en el tema de conseguir sus ingresos, ¿no? Y ni siquiera podés conseguir ingresos genuinos de otra forma, porque no había cómo. Entonces, yo digo, fíjense, esto no es culpa de ningún club, ni culpa de la federación, pero dentro de esos 21 días, mediante el fútbol, podía conseguir plata Esporbó y podía conseguir plata San José, y por ahí no hayan corrido con este tema de la quita de los puntos. También hay varios equipos que necesitan ahora cancelar. Otra de las opciones sería que el torneo se reanude el día miércoles o fin de semana. De esta manera, el certamen concluiría el miércoles 18 de diciembre. Vamos a ver qué sucede mañana, por supuesto, un especial. Invitados muy, pero muy importantes del deporte a las 22 horas en la cancha y más información el lunes en la revista. Gracias por acompañarnos, como siempre, en Bolivisión, marcando la diferencia. Hay problemas de abastecimiento de la canaza familiar en la ciudad de La Paz. Se pueden ver largas filas para poder realizar compras. Largas filas hacían las personas y en especial las amas de casa en los puestos de venta de carnes de res y también de pollo en los principales mercados. Sí, sí, la señora, la dueña nos dijo que van a llegar a las, que hay un bloqueo por la tranca. ¿A cuánto le han dicho que le van a ver? No sabemos, no sabemos todavía. Pero hemos visto que hay largas filas, ¿no?, para comprar. En todo, en todo. Desde las 7 de la mañana, más o menos, estamos haciendo fila para comprar pollo. ¿Están vendiendo al precio común? No, se ha incrementado el precio en gancho, entonces nosotros también hemos incrementado. Ya, ¿cuánto está vendiendo? La pulpa, a 55 estamos vendiendo. A 55, ya, pero hasta que no haya la carne, ustedes van a vender. Exacto, todo lo vamos a terminar, porque estamos vendiendo deslacionado, digamos. Así mismo, también muchas familias realizaban las compras en los mercados de La Paz y El Alto para aprovisionarse de los alimentos como verduras, hortalizas, entre otros productos. Ha subido mucho, están las nubes, pero por desesperación, así la gente. Quisiéramos pedir que haya comprensión entre nosotros, somos bolivianos todos. Y que ya han subido el triple del precio que debía ser. Entonces, cuando uno se les pide que les atiendan, comienzan a gritarle y decirle que el camacho les dé. Y eso no creo esas actitudes que sean correctas, que estemos peleando entre hermanos. Yo creo que tiene que haber el respeto y la consideración entre todos. Finalmente, las amas de casa solicitaban una solución a este problema. Y seguimos en La Paz, donde debido al bloqueo en la planta de Sencata, muchos surtidores están vacíos. Sin embargo, algunos cuentan con GENEV. En la mayoría de las estaciones del servicio de venta de combustible, en La Paz y El Alto, están cerradas por la falta de este combustible. Sin embargo, en algunos surtidores de la venta de GENEV, gas natural vehicular fue normal. ¿Están vendiendo GENEV? Sí, normal. ¿Hay afluencia de vehículos? Sí. ¿Pero no hay gasolina? No. Sí, ahora estoy comprando, porque más bien eso lo he hecho conectada para podernos abastecer con esto si quiero, ¿no? Porque no hay la gasolina. ¿A cuántos surtidores ha ido? A toditos casi varios, pero no hay gasolina, están cerradas, no hay. ¿Qué le han dicho? Que no hay pasos de así, que están trancados totalmente. Los conductores de vehículos del transporte público y privado manifestaron que en la mayoría de los surtidores no había gasolina y que tuvieron que comprar GENEV. Es lo único que hay por ahora para moverse por la ciudad, ¿no? Ajá. Pero en las demás gasolineras no hay ni gasolina ni GENEV a veces. En algunas surtidores, bueno, es el primero que estoy viniendo y acá está más bien tranquilo porque pensé que había fila, todo eso, pero en las surtidores de combustible, gasolina, especialmente no hay nada. Ya no hay nada, ¿están vacíos? Totalmente vacíos, no hay. ¿Problemas en Cata? Bastante cortes que hay, pero ojalá se solucione todo esto porque es perjudicial a nosotros mismos. Los choferes y también los vendedores de las estaciones de servicio de combustible pidieron a las autoridades y también a los dirigentes movilizados encontrar una solución a este problema mediante el diálogo de otros. Entonces nos quedamos con esto último, una solución mediante el diálogo. Muchas más gracias por habernos acompañado. Mañana les recuerdo que a las 21.45 estamos al vivo también con toda la información de la jornada. Muchas gracias, soy Carola Castedo. Bendiciones Bolivia. Bendiciones Bolivia.